¡Hola Paco! ¿Listo para comenzar a cantar goles de un momento a otro? ¡Listo y a punto Manolo! Para eso estamos aquí hoy con todos los espectadores. ¡Dale Manolo! Bienvenido a este partido de la liguilla de grupos. La presión es tremenda. Todos los jugadores saben que hoy no hay margen de error. Los fallos pueden pagarse muy caros. Veamos quién hace gala de un mayor autocontrol. Bueno, se acabó el momento de las charlas y del chau chau. Ha llegado la hora de la acción. Comienza el partido. ¡Carlos Alberto! ¡Qué bien han quitado la pelota que son ahora los que tienen la posesión! ¡Cicco! ¡El rey Pelé! Paradas como esta sirven para subirle la moral a todo el equipo. El guardameta propina un puntapié que aleja el peligro. ¡Deberán sacar de banda! ¡Carlos Alberto! ¡La defensa ha hecho suyo el valor! ¡Vamos! 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 ¡Maldini! ¡Un corte muy elegante! ¡Carlos Alberto! ¡Buena idea! ¡Excelente oportunidad! ¡Qué bien recuperado por él! ¡Cuidado que esto no es un equipo! ¡Esto es una manada! ¡Tiene una buenísima oportunidad! ¡Mirá! ¡Si saca un buen córner! ¡Medio gol! ¡Le pega fuerte! ¡Sí! Yo creo que sin duda iba demasiado deprisa para poder controlar. Antes de disparar. Se necesita un poco más de tiempo para preparar la jugada. ¡Un paso increíble! ¡Carlos Alberto! El defensor despeja y el valor se va por la línea de Cal. ¡Cico! ¡La defensa la ha hecho con el valor! ¡Qué forma de ejecutar! El balón lo mete prácticamente al corazón de la defensa en el área. ¡Qué listo fue! ¡Sabía que tenía que morir en el intento! ¡Eso es falta! ¡Echará el árbitro mal al bolsillo! El paso encuentra a su compañero. ¡Carlos Alberto! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Lo ha conseguido marcar! ¡Golazo! ¡Han sabido mantener la cabeza fría en lanzar la falta! ¡Bien hecho! Demuestra una maestría que no está al alcance de cualquiera. ¡Han sabido! Gracias. ¡Qué buen balón le ha puesto! Tiene opciones de sobra. ¡Qué difícil son de oler esos centros! ¡Ronaldo! ¡Pelé! ¿Qué será capaz de hacer con el balón ahora? ¡Mete un buen balón largo! ¡Qué buen paso en profundidad! ¡Balón alto y peligroso! Se ha anticipado con un gran salto. Muy bueno el despeje. ¡Va a poder centrar! ¡Atención que está arriesgando! ¡Una buena bola! ¡Su anticipación le permite recuperar la bola! ¡Roberto Carlos! Esa última jugada ha sido bastante sucia, pero el árbitro no parece estar de acuerdo. ¡Así cualquiera puede ponerse bajo los palos! Resultado paupérrimo, 1-0. Estamos ante un partido sin dueño, como el propio balón. Nadie ha mandado y nadie ha creado muchas más ocasiones de gol. ¡Allá vamos de nuevo! Los jugadores salen del túnel al campo tras recibir las instrucciones de sus técnicos para que dé comienzo a la segunda mitad. ¡Ronaldo! ¡Ahhh! Lo ha puesto todo en su sitio con ese despeje. Zico. Esa delantera va a tener pesadillas. Los defensas no les dejan crear ni una sola ocasión. Va con efecto. ¡Qué bien la ha dado! Le ha robado la cartera al defensa. ¡Qué ocasión ha fallado! Nada, 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 nada de nada. Desgraciadamente no acaba. ¡Gol! 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 Con tu serrido y no esperas ¡Pare sí! Creo que ha sido el asistente del otro lado el que ha levantado el banderín Pero la falta existía Bueno, de estas las puedo marcar hasta yo Es la primera sustitución del encuentro Y el balón se va hasta el fondo de la red Este es un lanzador de faltas al estilo de los grandes Me encantaba como lo lanzaba Schuster, por ejemplo Se aleja más y más con ese gol La ventaja empieza a ser clara, 2 a 0 ¡Qué bien ha estado robando esa pelota! ¡A ver cómo mete la pelota desde la banda! ¡Quítatela de encima! ¡Qué bien ha estado! ¡Qué bien ha estado! Tiene superioridad numérica Pasa en profundidad ¡El rebate de cabeza! ¡Ha conseguido marcar! A los porteros les encanta terminar los partidos sin encajar ni un solo gol Lo siento por él Y la pregunta que todos nos hacemos es si podrá conseguir un gol más Para obtener las tablas en el marcador 2-1 en el marcador Con este gol Quizás consigan empatar a gol ¡Roberto Carlos! No pudo evitar que el balón saliera ¡Saque de banda! ¡Qué magnífico remate! ¡Corre Pecadito a la cal! ¡Eso será saque de esquina! ¡Qué magnífico remate! ¡Qué magnífico remate! ¡Un centro peligrosísimo! ¡Un centro peligrosísimo! ¡Ahí está! ¡Vaya golazo! ¡Vaya gol de cabeza! Si lo repite consigue el empate Podría decirse que el partido comienza ahora ¡Otra vez! ¡Un centro peligrosísima! ¡Oh, muchachá! ¡F 378! ¡Dueno! ¡Vaya gol de cabeza! ¡A blá 10te 31! ¡Vaya gol de cabeza! ¡Vaya gol de cabeza! ¡Vaya gol de cabeza! Se dispone a sacar desde la línea lateral de la Cal La defensa tendrá que emplearse a fondo ¡Qué capacidad tienen para rodar! ¡RONALDO! Pierde la posesión Está claro que no tiene la cabeza solo para pensar El defensa ha conseguido meter el pie ¡Carlos Alberto! El partido termina con un empate Reparto de puntos Aunque no era necesario para ellos Ya tenían asegurado una plaza en la siguiente ronda Por lo que hemos visto en esta fase de grupo del torneo Este equipo apunta alto